Buenas y bienvenidos a la tercera banda de la expansión de Dragonfly, llamada Amirdrasil, la esperanza del sueño. Seguimos con más encuentros, ahora enfrentándonos al Consejo de los Sueños, compuestos por Hurtos, Erwin y Pip, cada uno especialista en una disciplina e incansables en sus obligaciones como defensores del sueño esmeralda. Resumiendo un poco el combate, los tres miembros del Consejo de los Sueños tienen dos habilidades principales y una especial al llegar a 100 de energía. No comparten vida y algunas de sus propias habilidades nos valdrán como sinergia para contrarrestar las especiales, por lo que tendremos que conocer todas a la perfección para superar este combate. Los vamos a ver individualmente para ver cómo funciona cada miembro del Consejo. Comenzamos con Hurtos, la Fuerza Bruta del Consejo y único que se tanquea. Principalmente los tanques recibirán su habilidad Garras Agonizantes, un potente sangrado con perjuicio de 100% frente a esta habilidad. Suele hacer rondas de dos ataques, por lo que con un cambio tras cada Garras Agonizantes debería ser suficiente para no recibir demasiado daño y reiniciar el perjuicio sin problemas. Por otro lado tenemos la habilidad de Carga Arrolladora, una carga en línea recta al tanque que deberemos cubrir con toda la banda. La razón de ello es que hará una grandísima cantidad de daño minimizada por cada jugador en la trayectoria. A más gente cubra, menos daño residual después. Una vez llegue Hurtos a 100 de energía comenzará a lanzar Ira Ciega, un canalizado que tras cada pulso aumentará su daño, siendo vulnerable a magia salvaje. Si pasado 20 segundos no lo hemos interrumpido, entrará en modo furia ganando un 500% de daño permanente y que posiblemente nos mate casi al instante al entrar en este mod. ¿Cómo lo interrumpimos? Pues con una de las habilidades de otro miembro del consejo, la de Pig, que aunque ahora lo veremos más adelante, por ahora solo nos quedaremos con que salir de forma de polimorfia debajo de Hurtos, este al ser vulnerable, ser incapacitado, interrumpiéndose esta habilidad especial. Siguiendo con Irwin, esta irá saltando por la sala, no siendo tanqueable. Su ataque principal es Jabalina Venenosa, que marcará a varios jugadores con veneno durante 10 segundos, que deberemos eliminar en la medida de lo posible. Simplemente cuando nos afecte lo disiparemos y listo. Su ataque secundario es Flor Nociva, lo que invocará varias flores del suelo que nos aplicarán daño en el tiempo por cada una activa. Estar debajo de ellas nos hará daño y solo podremos eliminarlas convertidos en polimorfia, que lo veremos ahora a continuación. En esencia, deberemos de limpiar todas las posibles para minimizar el daño general de banda. Al llegar a 100 de energía, Irwin saltará y comenzará a lanzar matorral constrictor, haciendo daño masivo creciente y cada vez más deprisa, solo pudiendo interrumpirse con la propia carga de Hurtos. El tanque activo en ese momento deberá situar la trayectoria de esta carga, de tal forma que la impacte y así quede incapacitada para seguir con su ataque masivo. Y acabamos con Pip, que también se moverá indistintamente y sin amenaza. Su ataque principal, Bomba de Polimorfia, que marcará a varios jugadores y los convertirá en pato. En esta forma tenemos dos habilidades, una de velocidad y otra de destransformarnos, solo pudiendo usarla tras devorar tres flores nacivas. Obviamente nuestra misión será la de pasar por encima de estas flores lo más rápidamente posible para poder destransformarnos cuanto antes. Mucho ojo que al hacerlo incapacitaremos alrededor nuestra, así que no podremos hacerlo debajo de otros jugadores de la banda. Además, como hemos mencionado, destransformarse debajo de Hurtos, cuando empieza su habilidad especial, la interrumpirá. Como segundo ataque de Pip, tenemos Vientos Esmeralda, que nos hará daño y empujará varios metros. Al llegar a 100 de energía, hará Canción del Dragón, aplicando a toda la banda un escudo de absorción que deberemos eliminar situándonos encima de una flor nociva. No hacerlo hará que pasados esos segundos, quedemos incapacitados durante 15 segundos y recibamos una grandísima cantidad de daño cada segundo, matándonos seguramente. Bien, dicho todo esto, la mecánica es bastante sencilla y repetitiva. Compartir el daño de las cargas de Hurtos, disipar las lanzas de veneno y cuando seamos convertidos en pato, limpiar flor nociva. Tendremos que estar preparados para que cuando Hurtos vaya a utilizar ira ciega, usemos una destransformación de polimorfia y así interrumpirle. También cuando Irwin vaya a lanzar Matorral Constrictor, situaremos la carga de Hurtos hacia ella para interrumpirla. Y cuando veamos a Pip hacer Canción del Dragón, a meterse en una flor nociva y así repetir hasta que mueran. Además, como broche final, tienen que morir a la vez. Si un miembro del Consejo de los Sueños llega a cero de vida, intentará sanarse a sí mismo, ganando un 50% de vida pasados varios segundos. Solo lo evitaremos, como podemos adivinar, matando a los tres a la vez y al no compartir vida deberemos controlar mucho sus vidas. Heroísmo o en sea de sangre nada más empezar y pronto derrotaremos a este Consejo de los Sueños en esta dificultad. Dicho esto, pasamos al modo heroico donde la cosa cambia un poco con algunas modificaciones extras. Comenzando con Hurtos, tenemos dos cambios importantes a la hora de lidiar con él. En primer lugar, Garras Agonizantes se convierte en un ataque frontal, además de lo que ya hace, por lo que hay que tener especial cuidado en cómo lo colocamos frente a la banda. Los cambios los haremos igual, pero mucho cuidado también los tanques de separarse lo suficiente para no recibir la marca del otro. Y en segundo lugar, Carga Arrolladora ahora dejará un perjuicio de 500% de daño frente a esta habilidad durante un minuto. Esto hace que debamos dividir a la banda en dos grandes grupos para alternar entre ellos. Y cambiando a Pip, su modificación viene por parte de la Bomba de Polimorfia, que ahora al destransformarnos, todo jugador en nuestra área de efecto, en vez de quedar desorientado, quedará convertido en Polimorfia Normal, teniendo ahora de nuevo que coger las tres flores nocivas para poder destransformarse. Esto de hecho es algo que podremos jugar a nuestro favor, ya que cuando veamos mucho daño de flores, podremos forzar nuevas Polimorfias para que las limpien y que no se acumule ese daño de banda. Aún así hay que vigilar esto, sobre todo cuando Pip vaya llegando a 100 de energía, ya que si devoramos todas las flores nocivas, puede que nos suceda como vemos, que no tengamos ni una para poder eliminar el perjuicio de canción del dragón y pasados unos segundos la banda entera muera. Y de nuevo heroísmo once de sangre nada más comenzar y que mueran estos tres miembros del consejo a la vez o se sanarán. Y poco más, este sería el resumen de los modos normal y heroico contra el consejo de los sueños, en la banda Damir Drasil, la esperanza del sueño. Espero que os haya resultado ayuda a esta guía rápida y continuaremos con el resto de jefes de banda hasta tenerlos todos como siempre. Cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.